Acabamos de estrenar el mes de noviembre y con él también la recta final definitiva del Supercambrato de España de Rallis. Casi un mes después de que los títulos de pilotos y copilotos quedarán decididos a favor de José Antonio Suárez y Alberto Iglesias en el Rally Tierra de Madrid, el último tercio del calendario comienza este fin de semana con la disputa por segundo año consecutivo para el certamen mixto de Rally Danucia. Después de que Ivanares y David Vázquez hayan sumado en los dos últimos meses un triunfo sobre asfalto y dos códigos consecutivos en tierra, les toca este fin de semana ceder los trastos a sus compañeros de marcas, Urayen Pernia y Alba Sánchez, que llegan a Rally de la Lucía con la comanda de defender el liderato cada vez más holgado que está ejerciendo Hyundai en el Supercambrato de España de Rallis y unos tramos donde Jan Solans va a pelear también con sus opciones de conseguir en su título absoluto. Aunque finalmente José Antonio Suárez y Alberto Iglesias no vayan a poder estrenarse como nuevos supercampeones de España compitiendo en el asfalto alicantino, el Rally de la Lucía principalmente por las fechas en las que se disputa cada año suele ser escenario de grandes festejos como el que celebraron en el 2017 nada más proclamarse entonces campeones de España de Rally de asfalto Ivanares y David Vázquez que además estrenaron aquel fin de semana con victoria incluida una decoración especial en su Hyundai V20 R5. La misma montura con la que el año siguiente se batieron cara a cara frente a Miguel Fuster y Nacho Aviñó que no dieron opción en los tramos de casa a mismas carreteras donde en 2019 Bebe López y Borja Rosadas se proclamaron definitivamente campeones del Ceraterra Mundis a bordo del Citroën Cedra Rally 2 con el que compiten actualmente Jan Solans y Rodrigo San Juan. Después de haber encadenado dos rallies consecutivos en tierra, Madrid y Pozo Blanco, el Supercambrato de España de Rallys vuelve una vez más al asfalto este fin de semana aunque como podéis comprobar el cambio de escenario va a resultar más que significativo. Los tramos estrechos y resbaladizos del norte dan paso a estas carreteras de doble carril con buen grip, con muy buen firme y que van a ser el común denominador a partir de esta tarde de este rally anunciado. Más o menos los tramos son parecidos a otros años y muy contento con el ritmo que tenemos. Los test que hemos realizado antes de ayer han sido muy buenos para coger una buena puesta a punto y bastante ritmo así que con ganas, con ganas de salir ya al tramo de calificación, hacer una buena posición de salida y afrontar el rally con las mayores perspectivas, intentar estar luchando por la victoria y llegar a la meta con primeros de rally y dedicárselo al equipo. Las agujas del cronómetro han comenzado a girar esta mañana en el tramo cronómetro de clasificación deparando unos tiempos que han dejado muy clara lo peleada que va a estar la victoria en este rally de la Nucía. Jan Solans y Rodrigo San Juan han marcado el mejor registro con su Citroën C3 Rally 2 aunque pasó los dos décimas de ventaja sobre el Hyundai 20 R5 de Surayen Pernia y Alba Sánchez así que el duelo entre los dos excompañeros de Terratren y Motorsport está más que servido. Bien, la verdad que contentos con la cual y hemos conseguido el mejor tiempo y eso es siempre un buen inicio de cara al rally así que nada, a ver si podemos guardar un ritmo parecido y no hay ningún imprevisto que nos impida luchar por la victoria. Sí, un buen inicio, estamos contentos con la puesta pronto del coche, creo que podemos estar a buen ritmo e intentar hacer lo mejor que pueda para disputar este rally hasta el final. Una vez completados el tramo cronómetro de clasificación en el Shakedown es el momento de que los ingenuos y mecánicos pongan a punto las máquinas aquí en el Parque de Asistencia de la Ciudad Deportiva de la Nucía de cara a la primera etapa que a diferencia de las últimas temporadas va a inaugurar ya hoy con cuatro especiales en el rutómetro esta primera jornada de una nueva cita de asfalto del supercampeonato. Mañana volverá a arrancar la carrera con cinco tramos más los de los cuales ambas pasadas a la especial de pego se emitirán en vivo y en directo a partir de las 10.10 y de las 16.15 desde aquí y desde el set de N-Streaming a través del canal de YouTube de Hyundai España.